Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos revisión de cuentas. Hoy traemos la revisión de cuentas de Pequeño Gonza, que es uno de nuestros suscriptores. Te mando un saludo. Este es en el juego, pero cuando hablamos normalmente es Titán Loco. Bueno, vamos a ver aquí, tenemos su cuenta, vamos a ver sus cromos. Bueno, vamos a ver efectos de los cromos. Velocidad de ataque 16, índice crítico un 6, daño crítico un 11, todos los ataques 16. Bueno, aquí a simple vista, la verdad es que el tema de ataque lo tienes muy bajo. En 16 es bastante poco, luego tienes cero de ataque físico, cero de ataque de energía. Te recomiendo encarecidamente que cambies los cromos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver qué cromos tienes aquí. Daño crítico, resiste mental, todas las defensas. Buah, este es una mierda de cromo. Lo siento, eh. Yo es que soy muy de hablar así. Este es una porquería. Tíralo a la basura. Este de Loki, tiempo de recarga, velocidad de ataque, ignora defensa, resistencia al fuego, esquiva, defensa física. Este tienes que... es un cromo premium, pero los que te han salido resistencia al fuego, defensa física, todo eso es una porquería. Tienes que centrarte en... este es un buen cromo. Este, por ejemplo, este cromo de Loki, este es muy bueno. Todos los ataques, tiempo de recarga, esquiva, eso está bien. Tiempo de coto de masas, eso está bien. Defensa física, eso no. Y el índice crítico, pues está bien. Marvel zombies, esquiva, tiempo de recarga, resiste veneno. Todos los ataques, interrecuperación. Vamos a ver este otro de aquí. Verocia, veje máximo, velocidad de ataque, daño crítico. La verdad es que los cromos... En tema cromos está bastante mal el tema. Tienes que centrarte en los cromos que tengan todos los ataques, o ataque físico, o ataque de energía, con daño crítico. El índice crítico también es importante, la ignora defensa y, sobre todo, el tiempo de recarga. El resto de estadísticas, olvídate de ellas. Todos esos que sean resistencia al fuego, al veneno, al mentar... Todo eso es una porquería. Defensa de energía, defensa física... De esos cromos, olvídate. O sea, empieza a cambiarlos y poner por otros nuevos. Hay cromos fair play que son muy buenos. Como, por ejemplo, los de Groot. Son muy buenos los de Groot. Es que tienes cromos que son... Mira, este de Avenger es que es muy malo. El de Marvel zombies tampoco es que sea muy bueno. Y este también. O sea, el tema de cromos... Te recomiendo que veas el vídeo que hicimos de cromos, para que te hagas una pequeña idea. Pero el tema de cromos estás bastante mal. Vamos a ver aquí los personajes. Solo tienes dos T3. Vamos a ver. Aquí tenemos a Thanos, al todopoderoso Thanos. Con fuerza de Hulk Cabriero. Varios isos despertados. Y con un CTP de regeneración. Bueno, pues este lo has colocado. Lo estás usando para PvP. O sea, duelo dimensional y conquista. Porque con este tipo de CTP es para lo que sirve. También se le puede colocar destrucción. También si se quiere que sea un poquito para duelo dimensional y... Para que haga daño. O ya si le quieres poner uno de ira para que ya automáticamente sea para hacer daño. Aunque también funciona bastante bien en duelo dimensional. Yo tengo uno de ira en Thanos. Y en duelo dimensional me funciona bastante bien. Aquí vemos ataque físico, índice crítico, daño crítico. Bueno, el tema Urus está bien. Está bastante bien. Las cosas como son. Si lo encaras para... Para que te aguante el personaje más. Como es el caso, ya que lo has puesto regeneración. Te recomendaría que le colocarás Urus de PG. De aumento de vida. Y la esquiva. Que tenga una gran esquiva. Si quieres que el personaje te aguante más. Por ejemplo, índice crítico. Si no lo vas a tener para hacer daño. Es tontería. Yo le pondría, por ejemplo. En este caso, ya que lo enfocas para PvP. Pues le pondría esquiva. Y PG. Aumento de vida. Pero aún así el personaje está bastante bien. Vamos a ver. Aquí tienes a Tor en T3. No es un mal personaje. Tor está bastante bien. Veo que le has puesto uno de energía. Yo le colocaría uno de... Yo también tengo puesto uno de energía. Porque me sobraban. Pero si no, uno de destrucción. También viene muy bien para el tema de supervivencia. Ojo de alcohol tienes puesto. Vamos a ver los Urus. Recarga de habilidad. Penetración de defensa. Ataque de energía. Bueno, los Urus son bajitos. De tres estrellas. La mayoría... Bueno. No está mal. No está mal. Está bien enfocado el personaje. Yo le pondría otro más de ataque aquí, por ejemplo. Siempre hay que... Yo siempre coloco un par de ataque. Siempre. No es el personaje más indicado que hubiese yo utilizado para subir a T3. De los que hay. Hubiera ido antes por Capitana. Sinceramente. Por Capitana. O por The Apple. Muchísimo antes que este personaje. Pero bueno. Supongo que ya lo llevarás tiempo subido. Vamos a ver ahora por Fenix. Bonificación de conjunto. Aprovechar el punto débil. Todos los ataques. Indice crítico. Bueno. Este bonificación de conjunto. Es muy, muy, muy malo. Y más para un personaje tan poderoso como es Fenix. Ahora que había estado el 50% de descuento. Buscando lo de la bonificación. Yo me hubiese centrado en colocarle un Turbo o Fuerza de Hull cabreado. O en su defecto Ojo de Halcón. Pero este de aquí no. Este de aquí es muy malo. Muy malo. Sinceramente. Tienes que cambiárselo con urgencia. Vamos a ver. Aquí tenemos Penelación de Defensa. Ataque de Energía. Indice crítico. Daño crítico. Bueno. Aquí veo que no tienes muchos Urus puestos. Supongo que la estás. Estás empezando a subirla ahora. Te falta bastante del personaje. Yo creo que yo me centraría mucho en Fenix. Y me olvidaría del resto de momento. Es un grandísimo personaje. Y aquí veo que tiene varias carencias. Aquí tenemos de Obelisco. Se implica a ti. Inmune a romper guardia. Eso está muy bien. Daño crítico. Tampoco está nada mal. Pero este daño de frío. Esto es un desperdicio. Porque ella no hace daño de frío. A este personaje. Si quieres colocarle un CTP. Te recomiendo. Destrucción. O Ira. Con Ira. Se vuelve una auténtica bestia. Y ya sé que el de Ira. Es bastante complicado de conseguir. Así que te recomiendo uno de destrucción. O si no. Este Obelisco. Deberías de cambiárselo. Y ponerle un proc de daño. Este personaje necesita un proc de daño. Si hubieras puesto con un proc de daño. Ya hubiera sido como si fuera un. Casi como si fuera un modo de destrucción. Porque lleva el inmune a romper guardia. El daño crítico. Y te ha faltado el proc de daño. Yo de ti volvería. A combinarlo. Hasta que te salga con un proc de daño. Esto si lo quieres para que te haga daño. Si lo quieres para. Para PVP como Thanos. Entonces colócale un Invencible. Sería la clave. Tenemos aquí a Doctor Strange. Este es uno de los personajes que más me gusta en el juego. Por el daño tan bestia que hace. Aquí tenemos bonificación de conjunto. Aquí el tema de bonificación de conjunto. Tanto Fenix como Doctor Strange. Mal, mal, mal. Esto habría que colocarle. Ya te digo. Turbo. Hull cabreado. O ojo de halcón en su defecto. Cualquiera de esos tres. Principalmente Hull cabreado. Si no está Hull cabreado. Pues Turbo. Y si no está Turbo. Pues ojo de halcón. Pero el resto ni se lo pongas. O sea. Este bonificación de conjunto. Es muy muy malo. Si ya lo combinamos. Con que tienes unos cromos. Que tienes muy poco ataque. Bueno. Tienes cero de físico. Y cero de energía. No vas a aprovechar. Bien a los personajes. Vamos a ver aquí. Recarga. Vea. Ataque de energía. Índice crítico. Ataque de energía. Bueno. Más o menos. Están bien. Vamos a ver el obelisco. Ignora defensa. Probabilidad de activación. Buah. Este obelisco ya lo puedes coger. Y una patada. Y directo a la basura. Doctor Strange ahora mismo. Ahora con el T3. El CTP que mejor le va. Una de dos. O le pones energía. Porque no tienes ira. El mejor que le va es ira. Este personaje con ira. Es una puta bomba. Pero una puta bomba. Que no tienes ira. Ponle energía. Que quieres ponerle un obelisco normal. Ponle un inmune a romper guardia con daño crítico. Y un proc de daño. Este obelisco es muy malo. No estás aprovechando para nada. El potencial del personaje. Y es un personaje. Que si has visto vídeos anteriores. Reviews que he colgado. Es un personaje espectacular. El otro día. Sin ir más lejos. Me pasé. Hice la fase 65 con él. Y le sobraron dos minutos y medio. Y dices. Buah. Es que es una bestia. Es que es una bestia. Pero claro. Hay que equiparlo bien. Este. La verdad es que. El tema de obeliscos. Y de bonificación de conjuntos. Lo llevas bastante mal. ¿Ves? Aquí bonificación de conjunto. Maestro de combate. Es que estos son muy. Estos son de. Bonificación de conjuntos de 4 o 5 estrellas. Estos son muy malos. Tienes que buscarle de 8. Los que son de 8. De 8 potencial. O sea. Estos son muy. Pero que muy malos. Ataque físico. Índice crítico. Penetación de defensa. Bueno. De Urus más o menos. No están muy altos. Son de 3 estrellas. A este te recomiendo que lo subas a 3.3. Sobre todo con el último uniforme. Que le hace una auténtica bestia. Aquí tenemos. Se aplica inmune a romper guardia. Eso está muy bien. Aumento de daño en 180. Está bien. Resiste miedo. No está mal. O sea. Este obelisco sí que está bien. Lo único que te puedo decir de aquí. Que la bonificación de conjunto es muy mala. Aquí tenemos bonificación de conjunto. Aprovechar punto débil. Este es un muy buen personaje también. No es un meta. Pero es un buen personaje. Bonificación de conjunto. Lo que te he dicho. Busca esos tres. Primero. Hull cabreado. De segundo. Turbo. O si no. Ojo de halcón. No busques ninguno más. Estos. Estos que estás poniendo aquí. Son muy malos. Vamos a ver. Resiste de la araña. Daño de foco. Eso está muy bien. Aumento del daño en 160. Muy bien. Aquí este obelisco. Sí que está muy bien. Vamos a ir. Por Capitana Marvel. Capitana Marvel. Poder divino. Todos los ataques. Índice crítico. Daño crítico. Tempo de recarga. Velocidad de movimiento. Buf. Nada. Olvídate de este tipo de bonificaciones. No quiero ser redundante. Y volver a repetir lo mismo. Ya te he dicho los tres que son. Esos son los tres principales. Olvídate del resto. A no ser que sean personajes como Groot. Que entonces a ese sí que le va bien. Yo soy Groot. Pero si no. Todo el resto de personajes. Ponlo los que te he dicho. Hull cabreado. Turbo. Ojo de halcón. Vamos a ver. Penelación de defensa. Daño crítico. Ataque de energía. Bueno. Aquí tienes los Urus bajitos. De estrellas. Yo normalmente los suelo tener al 5. Estos están bajitos. Vamos a ver aquí. Inmune a romper guardia. Muy bien. Le viene muy bien. Esquiva. Daño de frío. Este personaje no hace daño de frío. Tienes que volver a combinar este obelisco. Y para que te salga así bueno. Inmune a romper guardia. Con daño crítico. Y un proc de daño. Este personaje necesita un proc de daño. Sí o sí. Entonces con lo cual. Vas a tener que ir combinando. Hasta que te salga uno con proc de daño. La verdad es que en tema obelisco. Bastante mal. Mejorar fuerza. Boom. Mal. Mal. Muy mal. Es que no. Estás desaprovechando un montón a tus personajes. Sobre todo con el tema de la fuerza. Y tenemos que tener en cuenta que tu cuenta no tiene mucha potencia de ataque. Que bueno. Tiene cero y cero. O sea que. Índice de recuperación. Eso está bien. Inora esquiva muy bien. Pero en la tercera. Esta es muy mala. Yo le pondría. Un índice de recuperación. Este de Inora esquiva está bien. Métele un proc de daño. Si lo vas a encarar para duelo dimensional. Pues ponlo un invencible. Que te quede un invencible. Ahí estaría ya niquelado. Este. Este que está en verde. Esta estadística que está en verde. Es muy. Pero que muy mala. Aquí tenemos a Ray Richard. Mejorar fuerza. Buah. Es que. Bonificaciones tío. Bonificaciones de conjunto. A saco. Podrías haber aprovechado ahora que estaba de descuento. Y haber cambiado todos. Porque la verdad es que los tienes bastante mal. Vamos a ver el obelisco. Índice de recuperación. Este personaje no recupera salud. Obelisco que se coge. Y se tira a la basura. No sirve para nada. A este personaje le viene bien un CTP de destrucción. También se le puede colocar CTP de ira si te sobran. A mí por ejemplo me sobraban y le puse uno de ira. Pero el que le va también muy bien es destrucción. Cualquiera que tenga un inmune a romper guardia. Un daño crítico. Sobre todo con prop de daño. Le va a venir fantásticamente bien a este personaje. Porque hace un daño muy bueno. Este obelisco fuera. Theadpole es un muy buen personaje. Veo que aquí le has puesto un CTP de energía. Muy bien. Pero 120 de daño. Yo siempre recomiendo. El máximo son 200. Así que como mínimo colocarle uno de 180. Menos de 180. Para personajes meta como es este. Es un desperdicio. Maestro de las artes marciales. Aquí tenemos a Cíclope. Te recomiendo. Cíclope es un personaje muy fácil de farmear. Muy barato de subir. Y con el último uniforme. Es una bestia. Sinceramente es una bestia. El otro día me pasé la fase 62 de Fauces. Es una bestia. Su T3 lo recomiendo muchísimo. Aquí tienes puesto índice de recuperación. Es que es un personaje que no recupera salud. Aquí yo le pondría un inmune a romper guardia con daño crítico y proc de daño. Sería lo suyo. Bueno. Así tal y como está. Pero ahora con el nuevo uniforme lo suyo sería. Mira si le pones un inmune a romper guardia con daño de fuego y un proc de daño. Lo has bordado. Pero un doble daño de fuego con proc de daño. También está bastante bien. Ya te digo que es un personaje que recomiendo. Aunque la gente diga que es una mierda. A mí me encanta este personaje. Aquí. Bueno. La bonificación de conjunto. Lo mismo que te he dicho. Aquí no tiene ni siquiera Urus. Inmune a romper guardia. Esquiva. Bueno. Esta de aquí es muy mala. La estadística esta que está en verde también es muy mala. Aquí yo le pondría inmune a romper guardia con daño crítico y proc de daño. Acostúmbrate a intentar meterle a tus personajes proc de daño. Menos a los que quieras llevar a duro dimensional. Que entonces a esos les colocas un invencible. Pero los que no vayan a ser para duro dimensional. Que vayan a llevar invencible. Todos los que no sean para PvP. Que sean para PvE. Tienen que llevar por narices. Tienen que llevar un proc de daño. Porque es que así puedes potenciar y sacarles un poquito más de jugo al ataque de tus personajes. Te vuelvo a repetir que tu cuenta en tema de ataque está muy mal. A ver. Muy mal. Que estás muy bajo. Es que tienes cero de ataque de físico y cero ataque de energía. Con lo cual necesitas meterle algo de chicha a tus personajes. Luego me lo dejas en comentarios si no tienes bastantes problemas a la hora de pasarte jefes o pisos altos con el tema del daño. Ya me comentarás si tienes problemas o no con el tema de daño. Que te aseguro que sí que los tienes. Porque ya te digo que los tienes mal equipados y mal enfocados los personajes. Pero bueno. Aquí tenemos tormentas y alguno meta así. Bueno aquí tenemos Molten Man. Molten Man que no está nada mal. Pero aquí por ejemplo. Vetele un daño de fuego. Doble daño de fuego con un proc de daño. Es lo que te digo. No tienes puesto ninguno. Bueno todas estas estadísticas que te ponen daño de energía 260 de ataque de energía cuando atacas una energía que cae sobre la cabeza. Esto es para que se active. Es súper chungo. Es más fácil el proc que esto. Entonces este es de las estadísticas más malas que le puedes meter en un obelisco. Olvídate de este tipo de estadísticas porque son una porquería. Luego la has puesto aquí mejorar fuerza de bonificación. Bueno es que por lo que estoy viendo tienes todos mejorar fuerza. Aquí tenemos a Sharon. Sharon es un personaje que te recomiendo el último uniforme y meterla en T3 porque es un grandísimo personaje. Cambia la bonificación de conjunto. Aquí tienes una defensa. Es que es eso. Tienes aquí. Mira aquí has puesto Iron Man. Iron Man. Es que pero bonificación de conjunto. Demencia imparable. Madre mía. No sé si lo haces por desconocimiento o porque te falta oro. Es que no lo sé. Pero tema bonificación de conjuntos. Cámbialos. Pero es que tienes que cambiarlos a todos. Yo creo que los únicos que no tienes que cambiárselos es a Thanos y a Thor. Por los demás. Es que los demás no hay ni uno que se salve. Es que no hay ni uno. Los tienes todos colocados para que no hagan apenas daño. O sea los tienes fastidiados. Aquí veo que tienes aquí de compraste el traje de Ronnie. Pero es la bonificación de conjunto. Aquí no le has puesto daño. Es que mira Rapidín. Rapidín es un muy buen personaje. Tienes que cambiar la bonificación de conjunto. Ignore esquiva. Aumento del 200%. Este sí que está muy bien. Este sí que está bastante bien. Sinceramente muy bien. Este sí. Este sí que está bien. Aquí veo. Bueno. Es una cuenta joven. Te faltan muchos personajes por subir. Mira aquí tenemos a Nick Fury. Nick Fury que es un bastante buen personaje. De como potenciadores. De lo mejorcito que hay. Índice de recuperación. Índice de recuperación. Es para personajes que recuperan salud. Si se lo pones a uno que no recupera salud. Es que es un desperdicio. Es que no lo estás utilizando. Como si le meto a Molten Man. Que es un personaje de daño de fuego. Le pongo daño de frío. Vale. Pues no le ha servido para nada. Como si lo llevas a la guerra con una espada rota. Exactamente lo mismo. Victoriosa que es también un buen personaje. Bueno. Aquí veo que tiene buenos personajes. Coloso. Te recomiendo el último uniforme. Está muy bien. Bueno. Veo que no tienes muchos personajes así. Metas. Ni T3. Bueno. Estás en ello. Pero bueno. Ya de los que te he dicho. Los metas. Mira. Este es un buen personaje también. Te recomiendo subirlo. A este meteré un daño mental. Un inmune a romper guardia con daño mental. Y un proc de daño también le viene genial a este personaje. ¿Qué más tenemos por aquí? Así interesante. Interesante. Bueno. Aquí así ya más interesante. Bueno. Este está muy bien. El Anti-Man. Lo que pasa es que es bastante difícil de subir. Pero bueno. Vamos a hablar así a grandes rasgos. Titán. Bueno. Pequeño Gonza. Aunque yo te conozco por Titán Loco. ¿Qué tengo que decirte de tu cuenta? Tienes que cambiar el tema de los cromos. Cámbialos. Mírate nuestro vídeo. O mírate vídeos de otros canales. Y mírate cuáles son los mejores cromos. Sobre todo los que sean free. Los que no son de paga. Porque los que tienes están bastante mal. A excepción del de este de aquí. Del de Loki. Este de aquí que tienes. Bueno. Los dos de Loki son los únicos buenos que tienes aquí en la cuenta. Los demás son basura. ¿Qué más te digo de tus personajes? Tienes que cambiar salvo el de Thanos y el de Thor. De los demás personajes tienes que cambiar con urgencia todo lo que sean bonificaciones de conjunto. Porque las bonificaciones de conjunto que tienes puestas son bonificaciones muy malas. No sé si es por desconocimiento. Sinceramente es que no sé si es por desconocimiento. Pero mira. Te voy a poner aquí. Por ejemplo. Te voy a explicar. Yo qué sé. Este de aquí. ¿Vale? No, hombre. No. Aquí. Contra. No. Si me voy a liar yo también. Bonificación de conjunto. Cuando estés aquí. Mira. Las mejores bonificaciones. Ojo de Ascol. Fuerza del Hulkabreado y Turbo. Esos son los mejores. Por orden sería. Fuerza del Hulkabreado. Turbo. Y por último. Ojo de Halcón. Esos son los tres mejores. Entonces. A la hora que tú quieras cambiar la bonificación de conjuntos. Por ejemplo. Yo qué sé. Bonificación. Cambiar bonificación. ¿Vale? Bonificación de todos los conjuntos. Busca el de 8. Cuando te ponga aquí cambio automático. Ponle el de 8. ¿Vale? Te van a hacer así. Y entonces. Aquí. Cuando salgan aquí. Claro. Tú tienes bonificación de conjuntos de 4 ISO. No, no. Tienes que irte al de 8. Le clicas al de 8. Y comienzas a gastar. Ya sé que se te va a gastar un montón de oro. Pero es preferible. Tener uno bueno. Que 6 malos. Que no sirven para nada. Me explico lo que te quiero decir. Ya sé que así es muy costoso. Pero. Hazlo como te lo digo. Es mejor tener uno bueno. Que tener 5 malos. Es que 5 malos no te van a servir para nada. Al menos vas a tener uno bueno que te va a servir de algo. Entonces yo de ti lo que haría sería. Tienes que cambiar toda la bonificación de conjuntos. Y sobre todo el tema de. De CTPs. Tus obeliscos son muy malos. No tienes ninguno con proc. O muy pocos con proc de daño. Y o le pones ataques de energía a personajes que son ataques de fuego. No sé. Está muy mal aprovechado a tu cuenta. Sinceramente. Y creo que vas a tener problemas para poder subir. Si no haces los cambios estos que te digo. Esta es mi visión personal. Esto yo intento siempre echar una mano a la gente. Explicándole como lo veo yo desde mi punto de vista. Si no pregunta a otros compañeros que también jueguen a este juego. Y le preguntas por el tema de la bonificación de conjuntos. Todo el mundo te va a decir lo mismo. Me explico. Que no es algo que diga nada. Son cosas de lobo. Tú pregunta y ya verás. A ver. Lo que tienes que hacer es hacer una comparativa. No solo quedarte con lo que yo te diga. Tú mira a otra gente. Cómo los tienen colocados. Qué personajes. Sobre todo. Céntate en los top. En los top mundiales. ¿Qué es lo que les han colocado? Ya verás que todo el mundo tiene colocado la misma bonificación de conjunto. Aquí tienes que cambiarlas. Sí o sí. Y el tema de los CTPs también. Porque lo tienes bastante mal. Bueno. Pequeño Gonzo. O titán loco. Como tú prefieras. Te mando un saludo. Y espero que te haya servido de ayuda el vídeo que acabo de hacer. Cualquier duda. Cualquier consulta. Cualquier cosa que me haya dejado en el tintero. Que tú digas. Hostia. Pues se le ha olvidado explicar esto. Pues déjamelo en comentarios. E intento responderte lo antes posible. Pues nada. Espero que te haya gustado la revisión. Aunque no te haya dejado. Te haya puesto un poco de deberes. Pero espero que te haya gustado. Como ha quedado la revisión de tu cuenta. Pues nada. Pequeño Gonzo. Un saludo. Y nos vemos en un próximo vídeo.